Bueno, Lagarto, nos tenemos que remontar a un lugar, a una escena, donde sucedió un accidente que están investigando en Cruz del Eje y sucedió el domingo. Tiene tres grandes accesos Cruz del Eje, los dos de la 38, el norte y el sur, y el otro acceso es la ruta que viene de Deanfunes a Cruz del Eje, que hace un tiempo le han hecho un nudo, una obra, una especie de rotonda media desdibujada, que ya ha tenido varios accidentes, pero el domingo ha sido tremendamente trágico. Murió una mamá de 21 años, su bebita, de apenas dos meses, mueren casi en el acto, en el accidente. Ellos justamente habían ido con Joaquín, el papá de la bebé, a visitar parientes a Cruz del Eje. Es gente de Santa Rosa, de la zona de Calamuchita, de la zona de Calamuchita, de Bella Ciudad Parque. La familia de la chica fallecida es de Calamuchita. Y está atravesada la tragedia porque acá está internado en Córdoba el hijo de ellos, que es Joaquín. Bueno, lo primero que te pregunto, Hugo, ¿cómo está? ¿Qué novedades tienen? ¿Un estado delicado? Sí, muy delicado está. Ayer el parte médico no fue alentador, todo lo que tiene por dentro roto mi hijo. Bueno, ahora estamos esperando el parte médico a las once y media, así que hasta este momento no sabemos cómo sigue, digamos, mi hijo, el estado de salud. El accidente fue el domingo a la siesta, el domingo del sol, condiciones óptimas, no había ni tierra, ni viento, nada que impidiera la visibilidad. ¿Es así? Sí, sí, correctamente. El domingo hubo mucho calor en ese lugar, el cruce que han hecho, lo han limpiado bien, se ve perfecto de todos los lados donde vos venís en la ruta. No tenés forma de no ver un vehículo que va cruzando. Participan tres vehículos, uno es de un funcionario de una camioneta, es de un funcionario de Dianfunes. Exactamente, es un funcionario del área de, creo que de deportes de la municipalidad de Dianfunes. Y otro, un Fiaduna, que no tenemos ni idea quién es, sé que vive en Malvinas, Argentina, el hombre. Bueno, el de la camioneta, a tu entender, es el que, a lo que se entiende, es el que carga el impacto sobre el auto en el que venía la familia de tu hijo. Claro, claro, mi hijo ya había pasado, esto te digo, todo por los testigos que tenemos, que viven al frente donde fue el accidente. Dice que mi hijo ya había pasado y la camioneta hizo como una mano de mariobra y le pegó en la rueda trasera al auto de mi hijo y empezó a girar el vehículo. ¿Dicen, por ejemplo, que 120 marcaba el velocímetro de la camioneta? Sí, en 120 se clavó el velocímetro del ámaro. Y me han dicho que si se clavó en 120 es porque venía un poquito más alta la velocidad de la camioneta. Bueno, y ahora viene una parte durísima, lagarto, de esto. Porque en el lugar participa un tercer vehículo que, en cierta forma, un Duna, que liga el impacto, estaba esperando para entrar en este nudo, recibe el impacto de los vehículos que se mueven en el choque. El Peugeot, donde venía esta joven familia, y la camioneta. O sea, ellos entienden, por lo que dicen los vecinos, que a tu hijo le pegaron en el piso. Sí, así es. El hombre del Fía, de un arrojo, dice que se bajó, dicen los vecinos que se bajó, se fue, le empezó a insultarlo a mi hijo, y le empezó a pegar patadas en el suelo. Pero, que ellos ahí nomás, a ver esa escena, vienen corriendo al lugar, y le seguía pegando. Que si esta gente, ellos mismos me dijeron, si no llegamos, dice, te lo mataba a palo en el piso. Dice, porque era una forma impresionante que le empezó a pegar patadas en el piso. El hombre del Fía, de un arrojo. Yo en su momento dije que fue el del ámaro, pero porque en ese momento del domingo me llegaron millones de informaciones, y bueno, hasta que yo no supe bien cómo fue, no salía de decir más nada. Pero ahora sé confiante que fue el del Fía, de un arrojo, que le pegó a mi hijo. ¿Y no hay nadie detenido, imputado, nada? Y por el momento, no hay nadie detenido, los testigos ya han declarado, y no hay nadie detenido. Mi abogado, bueno, ya está creyente en la causa, todavía no tenemos novedades del caso. Y ahora, ustedes creen que las... Perdón que tenga esta pregunta, pero surge de lo que vos estás contando también. Tu hijo está peor del accidente, puede... O sea, ¿está pasando un peor momento todavía después de los golpes, independientemente de las lesiones que pueda haber tenido del accidente? Sí, yo estoy seguro que alguno de los golpes que tiene en la parte del cuerpo ha sido ocasionado por las patadas. El accidente sí fue muy fuerte, pero para mí algún golpe tiene de este brutal hombre que lo agarró a patada en el suelo. Ahora, Freddy, discúlpame, el... ¿Tú no eras muerta ahí con la bebé y le seguías pegando? Es que esa es la impotencia que tengo yo encima, porque sí, estaban tirados. Ni el hombre del ámaro, ni el hombre del duna se acercaron a ver cómo estaba. Al contrario, se bajó y le pegó patadas a mi hijo. Bueno, Lagarto, sí, vos decíme y yo le traslado las preguntas. Es para graficar o para tratar de entender. Este hombre del duna que golpeó a patadas al chico que estaba tirado en la ruta, entendió que el culpable era el chico, por eso se quiso desquitar con él, supongo yo, porque si no estamos hablando de una persona de las dos maneras, un loco, pero por algún motivo, ¿entendió eso él, que él era el culpable? No, lo que se tratan los testigos, dice que se bajó y le dijo, pedazo de hijo de coso, me hiciste romper el auto que le decía y le pegaba en el piso. Como que mi hijo, culpa de él, le había sacado el auto a él, pero el que le pegó a él fue la camioneta, el que pusió el accidente fue la camioneta, no mi hijo. Claro, claro. Sí, igual no importa, fue un accidente, nadie tiene que pegar a quién. Una locura. ¿Y este hombre está identificado, está totalmente identificado este hombre? Y yo calculo que la justicia lo tiene de los datos porque estuvo involucrado en el accidente, a nosotros nos lo hicieron la información, pero calculo que tiene que estar identificado por el accidente, pero sé que lo único que sabemos es que es de Malvinas, Argentina el hombre, y otra cosa no sabemos nosotros. Claro, ahí en ese lugar no hay cámaras, ¿no?, que puedan haber registrado el hecho. No, no, no hay cámaras, porque el abogado mío me preguntó también, y ayer de la tarde fueron mis primos a ver ahí, y no, dice que no hay cámaras en el lugar ese. Qué bárbaro. Bueno, una tremenda desgracia. ¿Cuándo van a tener otro parte médico de tu hijo en el día de hoy? Sí, ahora once y media, doce y media o menos, los llaman por teléfono y los dan el parte médico. No, está bien. Bueno, estaba delicado, me decís, hasta que supieron ustedes. Sí, el parte médico que los dieron ayer no fue muy alentador, porque le agarra arritmia muy fuerte, y bueno, le habían hecho un estudio a la cabeza, que le pusieron un aparato para ver, porque el cerebro estaba muy inflamado, y tuvieron que parar porque le había agarrado muy fuerte la arritmia, y tenían miedo que le, taticardia, y tenían miedo que le dieran un paro. Así que bueno, entró el cariólogo y lo estabilizaron de nuevo. Claro, bueno. Bueno, ojalá que salga flote, salga adelante, es un chico joven, seguramente su cuerpo va a darle pelea a esto, pero lo importante es esclarecer también qué es lo que ha sucedido, este hombre que lo golpeaba en el piso. No, una locura, eso es una locura. Es una locura, y bueno, me parece que estamos todos locos, porque el resto de los intervinientes en el accidente estaban más preocupados por el daño del auto que por lo que estaba ocurriendo con los seres humanos. Es una cosa que habla bastante mal de nosotros como personas. Pero tiene que estar identificado, igual en el accidente tiene que estar. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias Freddy, un abrazo ahí para Hugo y su señora, y que sea con suerte y con mucha fuerza. Perdió su nieto, ¿no? Dale, dale, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, lo que pedimos es que se haga justicia, que quede alguno detenido, tiene que estar detenido. No podemos estar sufriendo y ellos mandar a saber que están haciendo a esta hora con su vida. Sí, sí, seguramente. Un accidente muy grande. Gracias, Hugo, gracias a la señora, gracias. Qué desgracia, por favor. Fallece allí, fallece la nena y la mamá. O sea, su nieto y su... Claro. Y su nuera. Y su nuera. Y encima le golpean el I con el piso. Golpean, con el piso, tremendo. Una cosa... Demencial. Demencial, es una cosa inentendible, absolutamente inentendible. Por un choque, un choque que fue fuerte, causado por un tercero. Y con semejante saldo. Con ese saldo. Un saldo luctuoso de dos personas fallecidas, encima la tomar con una persona que está golpeada, traumatizada, le pegué en el piso. La verdad que es demencial. Yo supongo que ya hay un fiscal que está trabajando en eso. Seguramente estarán todos identificados. El abogado habrá comenzado a trabajar ayer. En fin. Pero rápidamente estas personas tienen que estar detenidas ya. Y como dice Hugo Cubos, ¿no? Ahí con los datos de la persona que participaron en el siniestro, seguramente está el nombre. Sí, sí, claro. El nombre, si dice que es Malvinas, Argentina, tal persona... Participó en la justicia, lo tiene que intervenir, lo tiene que ir a buscar. Lo tiene que detener. Una locura. Bueno, gracias Freddy, gracias, gracias.